Música Vamos a abrir nuestra Biblia, no nos imaginemos más de lo que es, sino que es un continente, son países que tienen riquezas pero que no se han desarrollado como quisiéramos que, porque nosotros tampoco somos gran cosa acá, pero lo más lindo que hay es la iglesia del Señor y eso es lo glorioso, que todos hablamos un mismo espíritu y podemos ir a lugares donde no entendemos el idioma, son de otro color sus rostros, tienen otros olores diferentes a los nuestros, pero tenemos un mismo espíritu y un mismo sentir y nos podemos abrazar y ser uno en Cristo, amén, y llorar juntos, reírnos juntos y pasar hermosos tiempos de saber que eso es lo único que tiene, eso es la, en ninguna otra cosa, es lo único que tiene, el que tiene eso es la iglesia del Señor en todas, en todas las naciones de la tierra, vos podés ir al lugar más recóndito, más escondido de este mundo, pero si solamente decís que sos de Jesucristo, vas a encontrar siempre una puerta abierta y alguien te va a dar de comer, alguien te va a dar de dormir y seguramente que nadie te va a despreciar, porque por el Espíritu de Dios podemos ser uno en cualquier parte de la tierra, en cualquier lugar donde nos encontremos el Señor, es glorificado, se glorifica a través de hombres y mujeres con defectos, con virtudes, con errores, pero el Espíritu de Dios es el mismo, operando en la vida de cada uno de nosotros. Si encontró en el libro de los hechos, capítulo 17, vamos a leer ahí la palabra del Señor y queríamos darle gracias a Dios, dice la palabra, porque en él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. También quería leer en Juan, capítulo 20, al verso 21, dice la palabra, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros y como el Padre me envió, así yo también los envío. Y Primera de Corintios 3.5 dice, ¿qué pues es Pablo, que es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que cada uno le concedió el Señor? Quiero comenzar hoy compartirles acerca de un poquito lo que venimos hablando, sé que Rodrigo también siguió con la palabra que estamos movilizados y también quiero hoy terminar un poquito este tema, pero darle gracias al Señor, porque en primer lugar quería decirles que Dios no necesita acompañarse de nadie para cumplir su eterno y maravilloso propósito, pero Dios desde su eternidad escogió usar hombres y mujeres como nosotros para el cumplimiento de su eterno y maravilloso propósito. Dios en su gracia y en su misericordia, podríamos decir que Dios no necesitaría de nada, pero como Dios es espíritu, decidió por medio de cada uno de nosotros darse a conocer a este mundo y que realmente la palabra de Dios nos dice que para cumplir su propósito, Dios nos escogió a cada uno de nosotros para que podamos ser colaboradores, para que de alguna manera podamos ser servidores de Dios. El apóstol en el libro de los hechos dice porque en él vivimos, en él nos movemos y en él somos. Tener la verdadera identidad de hijo de Dios es lo que nos dará la capacidad para este tiempo de poder ser un verdadero colaborador de Dios y que nos podamos sumar a lo que Dios está haciendo. Nosotros tenemos que saber que los colaboradores de Dios son aquellos que se suman, no a propósitos eventuales de hombres y de mujeres, sino aquellos que se suman día a día y que se hacen parte del propósito eterno de Dios, de lo que Dios está haciendo. Nosotros para caminar en esa realidad tenemos que aprender a negarnos cada día a nosotros mismos. Quiero decirles rápidamente algo que estaba hoy antes de venir a la reunión que creo que es importante que si nosotros queremos caminar en estos días que nos tocan vivir, recién Jenny y también Martín y todos los que hablaban, el pastor Lucas y también el doctor Mauricio, hablaban casi de lo mismo de lo que hemos vivido. Y la pregunta es, ¿qué deberíamos estar haciendo a la hora de colaborar con Dios para con este mundo? ¿Qué deberíamos estar haciendo a la hora de colaborar con Dios para con este mundo? O sea que yo me decía esta pregunta hoy, ¿qué deberíamos estar haciendo? ¿O qué la iglesia? Ese deberíamos no lo pongo de una manera como si fuera revisionista, de ver que todo lo que hicimos está mal y que todo lo que vamos a hacer está bien, sino que tengo que verlo realmente como qué es lo que Dios o el Espíritu de Dios se está poniendo en nuestros corazones y que podamos ser de alguna manera fieles a eso que Dios nos está llamando a hacer, a eso que Dios a cada uno le ha entregado. Nadie es más, nadie es menos. Yo creo que somos más cuando somos uno y el todo de Dios no está individualmente, sino que el todo de Dios está en un cuerpo que se llama iglesia. Entonces, primeramente quiero decir que el verdadero sentir de parte de Dios o por lo menos lo que quería compartirles hoy en primer lugar es que, número uno, debemos entender que una de las cosas que debemos hacer y que debemos participar es vivir en la plena comunión con el Hijo de Dios. Vivir, decirle que está al lado, vivir en plena comunión con el Hijo de Dios. Entender que si Dios va a tener, Dios va a hacer algo y va a levantar una iglesia que vive por Él, que se mueve por Él y solamente por Él, en primer lugar nosotros tenemos que conocerlo más profundamente al Señor. Y esto está muy claro en el libro de Marcos, en el capítulo 3, el verso 14, Jesús estableció a doce, primeramente para que estuviesen con Él. Después de haber estado con Él, los envió a predicar. O sea, Jesús marcó, en primer lugar, cómo debían ser las cosas. Si iba a levantar colaboradores, si iba a levantar una iglesia, si iba a levantar discípulos, que pudiesen ir a las naciones para llevar este Evangelio, para que puedan realmente llevar este Evangelio de Cristo y que los hombres y las mujeres puedan conocerlo, dice la palabra que Jesús estableció algo que antes de pudiese enviarlos, tenían que tener un sentido de pertenencia, en primer lugar, individual, pero también, en segundo lugar, aprender a vivir como un cuerpo, que seamos la expresión de un Dios visible. Entonces, lo primero que Jesús hizo fue llamarlos a que estuviesen con Él, a que lo conozcan. Y después de haber estado con Él, el Señor los envió. Entonces, nosotros no podemos levantar una generación de colaboradores que no conocen al Señor, que no están basados solamente por una vida cúltica, sino que tienen una vida de conocerlo al Señor profundamente. Porque cuando Dios te envía a algún lugar, no te envía por tus capacidades naturales, ni te envía porque sos el hijo o la hija del pastor o del líder, sino que hay un llamado eterno. Desde antes de la fundación del mundo, la palabra de Dios dice que ya te conoció y Dios te escogió como un hijo para Él. Entonces, lo primero que tenemos que entender que lo que deberíamos estar viviendo en estos días no son muchas cosas, sino que en primer lugar es conocerlo a Él. ¿Cuánto en este tiempo estás tomando el verdadero tiempo para conocer a Él? Dice en 1 Corintios 1.9, Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo dice nuestro Señor. Por eso cuando nosotros querramos tener una expresión, podríamos decir, visible de Cristo, nosotros tenemos que aprender a vivir en esa plena comunión, porque si no tendremos el resultado de una iglesia carnal, que veremos gente que siente tantas cosas, que siente tanto esto, que siente esto, siente aquello, pero a la hora de consumar el propósito, a la hora de hacer la obra, lo único que se expresa son sentidos carnales. El apóstol Pablo cuando llegó a la iglesia de Corintios, en 1 Corintios capítulo 3, el versículo 15, perdón, 1 al 5, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, odia de beber leche y novianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales, y andáis como hombre, porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, no sois carnales, ¿qué es pues Pablo? ¿qué es pues Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, eso según a cada uno concedió el Señor. Entonces, por eso empecé acerca de la identidad. La palabra de Dios es clara, el Señor lo primero que hizo, lo llamó a su conocimiento, pero también estaba fortaleciendo un sentido de pertenencia, un sentido de identidad. Lo primero que dice aquí el apóstol Pablo, dice, no sois carnales, porque dice a algunos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Nunca Dios envió a alguien que era de Pablo o era de Apolo, sino que lo primero que tenemos que saber es que yo soy de Cristo, es que yo soy de Él, no como un fanático, ni como un hincha, sino que la identidad de su Hijo se va formando cada día en mi vida. No me alcanza hoy con tener una confesión, ser un creyente confesional que declaro una verdad, pero que no conozco a esa verdad, que esa verdad no es realmente la sustancia que va quemando en mí todo sentido de carnalidad. Porque fíjense que tres cosas nombra, habiendo entre vosotros celos, habiendo entre vosotros contienda, y habiendo entre vosotros disensiones. Quiero decirle que no me fui inspirado para esta palabra porque haya sentido que hay celo, que haya disensión y que haya contienda, pero es la realidad del hombre que vive cada día. Y no estoy hablando de los celos que pueda haber dentro de una congregación. Muchas veces ese celo, Jesús declaró que el celo de Dios era lo que lo consumía. A otro hay el celo del dinero, el celo del trabajo, el celo de tantas cosas, pero Jesús decía, mientras Él caminaba en la tierra, el celo por tu casa. Señor, me consume. A veces nosotros estamos consumidos por un sistema y no consumamos el eterno propósito para cada uno nos haya amado. Entonces, cuando uno está consumido, termina siendo sumido, gobernado por todo lo que nos pasa a nuestro alrededor. Y el apóstol Pablo, yo no le puedo hablar como a personas maduras, sino que tengo que hablarles como niños porque ustedes están hablando de una falsa identidad. Buenísimo, Pablo. Buenísimo, Apolo. Pero ¿quiénes son? Solamente servidores por medio de los cuales el Señor ha establecido su obra. Uno planta, el otro riega, pero el crecimiento de todo eso lo ha dado Dios. Y si eso lo llevamos a nuestra vida, nuestra vida cotidiana, también tenemos que ver que hoy hay unas ciertas corrientes en la Iglesia, vamos a decir, a nivel mundial, de exaltar mucho a Apolo, de exaltar mucho a Pablo. Y no nos confundimos, no es problema ni de Pablo, no es problema ni de Apolo, sino de la inmadurez que a veces hay en las personas. Porque el apóstol dice, son solo servidores, hermano. Le quiero decir que son servidores, son hombres que se van a morir igual que ustedes. Pero el que le dará crecimiento a todo lo que nosotros hagamos, desde la vida y desde la identidad que tenemos en Cristo formado en nosotros, les puedo asegurar que aunque pase el cielo y la tierra, esa palabra no pasará, sino que veremos el fruto de lo que hemos creído. Entonces este sentido de pertenencia tiene que ver con un sentido también generacional. Porque realmente como familia no podemos creer que vamos a sustentar una vida familiar regalándole una Biblia a nuestros hijos, regalándole una Biblia al intendente, regalándole una Biblia a una persona. Porque lo más poderoso que podemos hacer no es dejarle una Biblia a tu hijo ni haber escrito un libro, sino lo más poderoso es haber podido vivir y encarnar la vida de su hijo, viviendo no una vida de negacionista, sino habiendo sido negados a nosotros mismos para que sea Cristo quien gobierna cada una de nuestras decisiones y de nuestra forma de vivir en esta tierra. El apóstol pone el énfasis, aún sois carnales. Ahora dice después el verso 4, porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, yo soy de Apolos, no sois carnales, sino, dice la palabra, ellos son servidores por medio de los cuales habéis creído. Por eso, en primer lugar, cuando nosotros queremos tener una expresión visible de Cristo en todo lugar, sin aprender a vivir en la comunión del Hijo, traeremos como resultado la expresión de un hombre carnal, de un hombre o de una mujer totalmente gobernado, cautivo por los sentidos humanos. Una iglesia no se hace visible bajo la identidad de un hombre, una iglesia se hace visible bajo la identidad del Hijo de Dios que se ha ido formando en cada uno de nosotros. Y podríamos poner un filtro en esta mañana, en esta noche, qué es lo que todavía o cuál es lo que en mi vida todavía Cristo no ha sido formado. Poder identificarlo y no mirarlo desde un revisionismo crítico y de un revisionismo culposo, sino de rendido delante del Señor. Decimos, Señor, quiero conocerte más. Señor, realmente necesito sacar en mi vida todo lo que no es según Cristo para que tú sigas siendo formado y la expresión visible de Cristo como iglesia pueda ser clara y nítida que en los próximos años cuando nos vean, te vean a ti. ¿Sí o no? Entonces, para terminar de este punto, si no somos verdaderos hijos de Dios, seremos la expresión carnal de una iglesia inmadura. Por eso la palabra de Dios nos llama, siempre nos llama, lo que leíamos al principio, fuimos llamados a la comunión. Esta palabra comunión se forma como la común unión y es la consecuencia de haber nacido de nuevo, de haber experimentado el nuevo nacimiento y que hoy como hijos expresamos esa naturaleza divina que opera en nuestra vida. Amén. Por eso los colaboradores de la gracia aprendemos juntos a contemplar al Señor. Estos días no hemos hecho otra cosa más que juntos contemplar al Señor. Claro, cuando uno va creciendo desde una perspectiva cristocéntrica, será mucho más fácil detectar y poder ver conforme a ese lente, pero nosotros no estamos para condenar ni tampoco para criticar lo que otros hacen, sino que estamos para colaborar y ayudarlos a que todos podamos mirar desde la misma perspectiva cristocéntrica, donde la centralidad de todas las cosas, donde el lente por el cual pasa toda nuestra vida es Cristo en nosotros. Y eso nos ayuda a tener un enfoque correcto de la vida. Y eso no tiene que ver solamente aquí adentro, sino que toda nuestra vida pasa por ahí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso nos ayudará a que todos, de alguna manera, tenemos la capacidad de contemplar al Señor y nos convertiremos en uno. Nos seremos un cuerpo realmente, totalmente centralizado en la verdad. Por eso, hoy tenemos gente, voy a decir tres cosas, hoy tenemos gente más fiel al pastor que al propósito eterno de Dios. Y no digo que no hay que ser fiel al pastor ni al líder, pero si el centro de tu vida es un hombre o una mujer, estás equivocado. El primer lugar que debes tener es saber que nosotros no somos más fiel a una persona. Por la fidelidad que tenemos al Señor, realmente podremos ser fiel a nuestros hermanos y colaborar todos. Pero nuestra vida pasa por el propósito de Dios, que Él es el Señor de todas las cosas. Segundo, no buscamos una comunión eventual. Las comuniones eventuales solo son de poco alcance. Alcanzan para cuando se termina el evento. Por eso, a veces, hay hermanos que cuando edificábamos el templo, crecieron mucho en la comunión o venían, compartíamos, pero cuando perdieron, dejamos de edificar, se termina. Hay hermanos que cuando van a hacer un trabajo y se juntan, comen asados, para hacer eso. Pero cuando eso termina, todo se termina. En realidad, el centro de esa comunión era el trabajo que íbamos a hacer. Pero cuando miramos desde una perspectiva cristocéntrica, la comunión no es el hacer. La comunión es el querer de Dios que opera en nuestra vida. Es el querer de Dios que nos llama a salir de uno mismo, a salir de nuestros proyectos, sin abandonarnos, pero entender como el proyecto supremo y el cual debemos estar enfocados, es Cristo por encima de todas las cosas. Uno con mayor entendimiento, otro con entendimiento menor, pero todos de alguna manera fundiéndonos en una sola realidad, que el nombre del Señor sea glorificado. Y eso no es un evento, no es un evento del domingo, no es un evento que hicimos ayer en Carlota, no es un evento que hacemos mañana en otro lugar, es una vida que nos gobierna, no es un método que nosotros estamos tratando de acercar algo, sino es una vida que nos fue impartida. Hoy vamos a partir un pan, y ese pan partido es Cristo, y ese pan solamente se vuelve, se reparte cuando es partido para ser impartido. Tu vida y mi vida no tienen realmente un sentido espiritual si solamente estás reducida a un evento. Por eso debemos romper las comuniones eventuales. He sido muchas veces tentado a suspender todos los grupos. Siempre lo hablo con Rodrigo, con mi hijo, siempre lo hablamos. Y cada vez soy tentado a decir, no hagamos más grupos en la iglesia, dejemos con los grupos, porque se vuelven tan cerrados, se vuelven tan cerrados, que solamente mantienen una comunión con el grupo, y solamente se reducen a eso, cuando eso nunca fue un sentido de un club, ni fue sentido de algo cerrado, sino solamente un tema de distribución, de relacionamiento, para que el reino de Dios corra más rápido, no para que sea un grupito en la iglesia, aislado de los demás, sino que sean parte de un cuerpo, que no tiene que ver con una relación de martes, de jueves, o lo que sea el día, sino que es parte de distribuir una verdad, una realidad, de relacionarnos para crecer, para ver cómo podemos avanzar en el reino, y que la palabra siga corriendo en todo lugar. Pero cuando se reduce solamente a una reunión, y tenemos comunión eventualmente, el día jueves, eso termina siendo realmente una... es como mutilar el cuerpo de Cristo, es creer que el cuerpo de Cristo es eso. Es mucho más que eso. Y que no nos reduce solamente a un grupo, sino a un cuerpo, que realmente se expresa, y que manifiesta a todos desde la misma perspectiva. Y tercero, no es una transacción comercial, donde realmente, ¿qué tenés para darme, y qué tengo yo para darte? Porque si fuera de eso, jamás podríamos pagar. Por eso cuando hablamos de la gracia, no estamos hablando de un favor que viene sobre tu vida, sino de una sustancia que opera en nuestra vida, que el apóstol Pablo lo decía en el libro de... a los Efesios, somos aceptos en el amado, pero no queda ahí, porque en el libro de Tesalonicense dice que nosotros fuimos probados, por Dios, para ser aprobados. No solamente es acepto, esta palabra acepto, nos hace vivir en un ámbito sin deuda, donde no estamos haciendo una relación comercial. Yo te doy esto, y vos me das aquello. Si yo te invito a comer, vos me invitas a comer. Nosotros hemos salido de esas relaciones pastorales. Si yo invito a un pastor acá a predicar, estoy esperando que él mañana me invite a predicar a su iglesia o a su congregación. No estamos ahí. Nunca lo he hecho, ni nunca lo quiero hacer, y nunca lo voy a hacer. No invito a un pastor para que después él me invite a mí. No estamos en una transacción comercial. A ver, ¿qué te doy? ¿Vos qué me das? Porque Jesús nunca hizo una relación comercial con la gente. Si yo te doy esto, a ver ustedes qué me devuelven. El Señor hizo la mejor transacción comercial que se dio todo. Él invirtió, porque el primer inversor es Dios. Invirtió en su Hijo. Y nos dio todo para que nosotros vivamos en esta tierra. Pero a veces en la iglesia se vuelve muy comercial, comerciales, transacciones comerciales. Si yo te doy esto, ¿vos qué me das? Por eso cuando los apóstoles iban a orar al templo como una, no como una costumbre, ni como una ceremonia, sino como una vida, se encontraron con un paralítico. Y el paralítico les pidió. Y ellos no le dijeron, bueno, si te damos, ¿vos qué nos das? Sino que le dijeron, lo que tenemos te damos. Y no se trataba de comida, ni se trataba de dinero, sino que se trataba de levantarlo y sacarlo de ese estado de postración, de ese estado que lo había dejado paralítico. La religiosidad deja a la gente paralítica. La ha dejado postrada, que le ha dado solamente un lugar fuera de un auditorio para que mendigue. Por eso nosotros, la iglesia no es un grupo de mendicidad donde la gente viene a pedir. La iglesia es la expresión del amor de Dios, es la expresión de la gracia de Dios, es la expresión de que yo no te pido nada, ni tampoco me pidas. Entendé que en Cristo Dios nos ha dado todo. Salir de ese espíritu de deuda es terrible. Por eso en esta hora tenés que aprender a entender que tu vida no es una transacción comercial. Si el hermano me saluda, lo saluda, y si no me saluda, no lo saludo. Si es parte de mi grupo y falta salir de ese ámbito, porque se vuelve totalmente perverso. Usted sabe que en el mundo comercial hasta la familia se ha destruido por temas comerciales. Hermanos peleados por problemas de plata. La iglesia no es un grupo de hermanos que están haciendo una transacción a ver cómo podemos... No, no, no. Nos hemos despojado de toda transacción porque Cristo Jesús ya nos compró y con su sangre nos limpió para que vivamos en esta tierra quieta y reposadamente y expresemos la voluntad de Dios. ¿Qué? Yo... Tenías razón. ¿Dónde estás, Mauricio? Levanta la mano, a ver. Tenías razón. Allá decís dos, tres cosas. Y todos gritan, amén, danzan y bailan. Nada, nada. Bueno, estamos en Argentina, entendemos. Ahora, por eso nosotros en este tiempo, en la comunión, una de las cosas que Jesús hizo cuando lo llamó es apagar el ruido de afuera. Estar en la comunión con Dios, entre otras cosas, significa apagar todos los ruidos para escuchar una sola voz, para escuchar la voz del Espíritu. Y no estoy hablando en términos de sonido que hay acá o sonido de la calle. En nosotros hay muchos ruidos alrededor que son ruidos distractivos en cuanto a lo que Dios quiere hablarnos. El Señor los tuvo que desconfigurar para volverlos a configurar. Estén conmigo porque los voy a enviar. Claro que nosotros esto lo miramos y parece que fueron siete días de un curso acelerado, pero el Señor estuvo tres años y medio caminando con ellos. No fue una tarde. Fueron días de caminar, de comer juntos. Cuando recién decía, creo que lo decía Lucas, que nos cambiamos en un hotel 10.000 estrellas, le digo, estamos cambiándonos acá en un hotel de 1.000 estrellas, pero yo estaba en calzoncillo, al lado mío estaba Jenny, estaban todos, no lo digo con vergüenza. Así nos cambiamos para luego ir a predicar, y Adela también. O sea, no es que andamos con pudor, porque nos estaban esperando los hermanos ahí para ir a predicar. El culto era a las seis y media, nosotros llegamos a las nueve y media. O sea, y los santos estaban cantando ahí. O sea, vayan a cambiarse, porque queremos escuchar la palabra del Señor. Terminamos a las doce de la noche y comimos a las dos de la mañana pescado que estaba frío, y lo trajeron a esa hora, dos y media de la mañana. Nos sirvieron el pescado frío, unos pescados así que el pastor tiene criadero, y nos trajeron en bandejas así a comerlo, y que lo quisimos calentar en el horno y era eléctrico y no calentaba, y comer así. O sea, nosotros no podemos estar creyendo que hay algo que nos deben y nos tienen que dar. Es más, dijimos, no queremos comer, estamos bien amados y lo que tenemos, pero la generosidad y el amor se expresa a través de cosas y hermoso es ver eso. Pero también en nosotros tenemos que apagar ciertas cosas para poder escuchar lo que Dios nos quiere hablar. Y creo que son días también de escuchar lo que Dios nos quiere hablar. Amén. Segundo, ¿qué es lo que deberíamos estar haciendo? ¿Qué es lo que hacemos? Segundo, es ser la expresión visible del cuerpo de Cristo por medio del ministerio de cada creyente, o sea, del sacerdocio de todos los santos. Primera de Pedro, 4.10, dice, cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a otros, como buenos mayordomos o administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguna habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Acá tenemos mucha tela para cortar, pero quiero ser rápido. O sea, la vida de Dios se expresa a través de todos. Diga, la vida de Dios se expresa a través de todo. Y eso tiene que ver con la medida de cada santo, en la medida de Cristo esté operando en cada santo, de lo que usted esté viviendo, de lo que usted esté recibiendo, de lo que usted haya recibido de parte de Dios como cuerpo. Por eso, nadie es más, ni nadie es menos. Somos uno. Pero eso no tiene que ver con que uno sabe más y el otro. Es la medida de Cristo que se ha ido formando. Pero al estar entre los santos, eso significa y me incentiva y me anima a que yo también pueda seguir creciendo en esta verdad. El problema no es llegar a ser, no es niño. El problema es quedarse en niño. Porque todos un día fuimos como es Francisca, como es Julieta, o como es también Amadeo. Lo triste sería, es que nos quedemos en ese estadio de niñez espiritual. Es algo que todos tenemos que pasar. Y es más, es necesario que los niños vivan como niños. Y viven y quemen esa etapa al fondo. El tema apostólico era que no nos quedemos siendo niños. Que es una etapa que hay que pasarla. Y que a veces es lindo atravesar con niños, pero que aprenden y van, se dejan corregir. Por eso dice acá, cada uno según el don que ha recibido. ¿Qué ha recibido de parte de Dios? Eso no debe quedar en tu vida como algo solamente para provecho tuyo, sino que tiene que ser para provecho de los demás también. ¿Sí o no? Eso tiene que servir para que vos, dice acá, minístrelo a otros como buenos administradores o mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Decirle que está al lado. Hay una forma de la gracia que está en tu vida que la necesitamos. Yo le dije a varios cuando me venía, sin vos no hubiera sido posible ciertas cosas. Ellos estuvieron atendiendo a algunos enfermos, los doctores. Pero claro, es muy difícil trabajar en un auditorio que no es un hospital. Solamente podemos apelar al conocimiento. Pero usted sabe que toda enfermedad tiene una manifestación y para que sea curada, no solamente alcanza con un diagnóstico, sino con una terapia y con un proceso para llegar a la sanidad. Lo mismo pasa en el cuerpo. Es muy poco lo que pudimos hacer. Solamente pudimos diagnosticar, declarar una palabra. El problema que viene ahora es el proceso para llegar a que esa palabra crezca, sea sembrada, sea regada y crezca. Y decirle, y en eso estás vos en los próximos años. Amén. Porque no nos podemos quedar con solamente yo puse la semilla. Pablo dice, yo puse la semilla. Yo puse el fundamento. Y fui como un perito, como un arquitecto. Puse el fundamento, pero otro, pero después vendrán los Pablo, los Apolo, lo que siembra, el que riega, porque entendiendo que el crecimiento lo va a dar Dios. ¿Y cómo vinieron los médicos? No frustrados, pero en sentido, porque vos le podés diagnosticar a una persona, pero una persona se le puso a llorar, puede contarle. ¿Y cómo sigo? Es que no puedo decirte cómo sigo, porque yo me voy. Y necesitarías ir a un hospital, un médico, y los médicos hace dos años que están de paro. Entonces, ¿cómo haces? Te da la impotencia. Por eso necesitamos la multiforme gracia de Dios en toda la expresión de Dios para que la tierra sea llena de su gloria. Y no estoy haciendo un culto de misiones y quiero invitarlo a que usted sea misionero, en el ámbito donde usted está. Por eso yo siempre con Rodrigo decimos, hay grupos que hace 10 años que están 15 años, siempre lo mismo, y no lo hago en forma de crítica. Pero imagínese potenciar eso. Que Cristo sea formado y que cada uno se transforme en una obra de gracia, que exprese la gracia de Dios en diferentes lugares. Toda la tierra sería llena de la gloria de Dios. Mucho más rápido. Pero cuando todavía no hemos salido del yo, estoy tan ocupado en lo mío, tan preocupado en mis cosas, que no puedo ver los asuntos de Dios. No voy a entrar en ese tema, pero me encanta. Si alguno hable, entonces hay una coma. No es que hable pavada, hable conforme a las palabras de Dios. Y eso lleva tiempo. Eso es parte de un proceso y de un conocimiento. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. O sea, no es que hacemos las cosas así nomás, sino que por eso tenemos la escuela en ministerio, la escuela, hemos pasado por el CEAP, hemos pasado por el IET, hemos pasado por la escuela de vida y seguimos estudiando y seguimos preparándonos porque entendemos que si uno tiene que hablar, no puede hablar conforme a lo que estoy sintiendo, sino conforme a esta verdad. Pero yo les puedo asegurar que en este lugar hay mucha gente preparada para ir a sacudir el mundo, pero todavía. Yo lo veo a veces al pastor Miguel con la impotencia de tener que ir a Villa Mercedes y a veces no hay un músico que lo acompañe. A veces lo veo a otros pastores que hay una necesidad, no solamente en África, y no lo pongo así como una crítica, pero a veces estamos tan metidos en nuestras cosas que el que está al lado no nos importa que si yo tengo un don que Dios me ha dado y dice que el don debe ser para ministrar a otro, que estoy haciendo con eso. Entonces Dios, decirle que está al lado, Dios te tiene que sacar de una mente eventual, de una mente comercial para poder ver, ver desde la perspectiva eterna. O sea, la vida de Dios se expresa, decirle que está al lado, la vida de Dios se expresa a través de todo. La vida de Dios tiene una mayor expresión entre todos nosotros. Se hará mucho más visible. Por eso, Primera de Corintios 14, 26, dice la palabra de Dios, ¿qué hay pues? ¿Qué hay? Coma. Pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. No estamos buscando ser reconocido. Piense usted en el ámbito donde usted está en el grupo. ¿Qué hay entre ustedes, hermanos? ¿Qué hay caramelo, hay palito y bombones? ¿Hay mate? ¿Qué hay entre vosotros? Tiene salmo, tiene doctrina, enseñanza, tiene lengua, palabras, tiene revelación, tiene interpretación. ¿Y para qué es todo? Es para que Cristo siga siendo formado. ¿Qué deberíamos estar haciendo y seguir con toda esta tarea que es infinita mientras estemos vivos? Porque en el cielo nadie te va a disipular, ya estás allá con el Señor. Por eso las cartas fueron escritas para personas que se reunían en casas. Gente que hoy viene a escuchar la palabra toda la semana, pero eso no era así en el primer tiempo. Cada uno se metía a recibir una palabra y lo transmitía a otro para que este evangelio siga corriendo. La iglesia fue creada, vamos a decir así, fue creada para ser la expresión de Dios, es ser la expresión de lo que ha recibido de parte de Dios. Lo que ha recibido de parte de Dios, es más, Pablo dice que nosotros somos una carta para que nosotros también podamos dar a conocer esta realidad. Por eso, si vamos a participar de la misión del Señor, dice la palabra de Dios en Filipenses 2.13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y sin contiendas. Nosotros siempre decimos el anterior, ¿no? Pero el 14 es muy fuerte. Dios es el que va a producir en nosotros el querer. Hermanos, quisiera en esta noche por el Espíritu que Dios esté produciendo en tu vida el querer. No el hacer en primer lugar, sino el querer. Porque muchos salteamos ciertos procesos de nuestra vida y queremos hacer. Sin el querer de Dios se volverá, será como, será como, como dice el apóstol Pablo, será como una trompeta que suena a la hora de la guerra totalmente desafinada y nadie se va a preparar para la guerra. Será como una, como que, algo que, que retiñe en los oídos, como un ruido que te, no lo entendés. Pero Dios está produciendo en una iglesia el querer. No el querer del pastor, sino el querer de Dios, el querer del Espíritu. Y es muy probable que estés pasando los días más amargos de tu vida. Que estés pasando días los más difíciles, pero quiero decirte que esa no es tu estación final. Que estés pasando por los momentos más críticos de tu vida. El querer de Dios no viene a lo mejor en los momentos que vos estaban todos los patitos ordenados. El querer de Dios viene porque en esos días quizás estuviste más sensible a la voz de Dios. Estuviste más atento a lo que Dios te está hablando. Y estamos hoy tan viviendo la vida de la holgazán o la vida tan, tan, así tan, tan ocupado en otras cosas que Dios tiene un querer, pero no es el querer que tengo yo. Porque como decía Adela, con lo que invertimos allá, cualquiera se podría haber ido de vacaciones a otro lugar. Yo sé que hay muchos que no vienen acá porque invierten en otro lugar. Yo me acuerdo cuando él era el uno a uno, todos querían venir a predicar a Argentina porque un dólar un peso o un peso un dólar. Y todos los argentinos, yo me acuerdo, soy viejo, así que puedo decirlo, me acuerdo, pastores amigos, todos a Miami y venían con, porque en aquel tiempo las aerolíneas te permitían traer televisores así. Se venían con televisores, con computadoras, con todas esas cosas porque era el uno a uno y el Señor nos habló, fue el tiempo mayor para las misiones, un peso, un dólar. Usted sabe que con un dólar en las naciones, todo lo que se puede hacer. ¿Cuánto gana un mozambicano? Sueldo básico, 200 dólares, los que tienen trabajo porque tienen más del 70, 80% de desocupados. La gran mayoría vive en las calles sentada en el suelo vendiendo tomates, lechuga y vendiendo ropa usada, zapatillas usadas o robadas, lo que sea, todo en la calle, uno al lado del otro así. Vendiendo mandarinas. Y nosotros decíamos, y con eso puede vivir, se la arreglan, con eso viven, con eso comen. Mandioca. En la calle vendiendo. De todo eso. No tienen un presupuesto como hoy acá. Una juventud que no tiene trabajo. Veíamos los jóvenes cuando venimos de Mayiche, 500 kilómetros, ver niños, así como Pedro, más chicos, caminando al lado de la ruta porque los chicos caminan por la ruta yendo a los colegios. A la mañana, chiquititos así, caminando solitos en medio de la ruta porque caminan en la ruta. Muchos de ellos son atropellados porque caminan en la ruta. Van de a uno, de a dos, de a tres, pero he visto solos muchos chicos caminando. La necesidad, hay escuelas que solamente son políticas pero no tienen una buena enseñanza, nos decían los hermanos. Entonces, hermanos, que Dios quiera el querer, no sé cuánto de nosotros tenemos el querer de Dios, pero debe ser realmente algo que debe crecer en nuestra vida para que después tengamos el hacer. No es el hacer, en primer lugar, sino el querer de Dios por su buena voluntad y después dice hagamos todos sin murmuración y contienda. Una de las cosas que nos propusimos sin decirlo era lo hacemos sin murmuración y sin contienda en el espíritu porque todos teníamos no en la contienda con tu hermano, sino en la contienda en el espíritu. Es decir, ¿qué hago acá? Ahora, nosotros tenemos que entender que si la gente depende más de nosotros, no estaremos ejerciendo esa función. Por eso me alegré y lo decía Adela que uno se puede ir y la iglesia sigue adelante y los hermanos, los pastores, agradezco a cada uno que siguen adelante con sus tareas que Dios nos ha llamado y eso habla de una cierta madurez espiritual. Así que, fíjese, fecios 3.7 dice la palabra de Dios del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Me encanta cómo está puesta esta palabra según. Primero tenemos que decir del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. O sea, que Dios nos ha equipado para que podamos ser la operación de su poder, según la operación de su poder en cada uno de nosotros. Este según es poderoso porque no tiene que ver con algo según la que yo nací en esta casa que mi papá era pastor que mi tía era él. No, según el poder. No es según a la condición social. No es según a lo que yo logré en la vida. No es según el estudio que yo tengo. No es según el estudio que yo no tengo sino según el poder de Dios que opera por medio de la gracia en cada uno de aquellos que tienen el querer de Dios. Y en esta noche quiero declararlo que pueda salir de esa mentalidad no es que pasa es que yo estoy pasando por esta crisis. Los mejores los peores momentos de nuestra vida es cuando Dios nos habla y es según el poder de Dios no es según lo que yo he ahorrado no es según lo que yo he estudiado es según lo que el poder de Dios ha operado en mi vida para llevarme a este momento y que no tiene que ver con un día sino que tiene que ver con una vida que no ha sido moldeado que no ha ido formando que no ha ido forjando en medio de esa adversidad por eso qué bueno es que nosotros podamos disfrutar lo que Dios y tercero una iglesia que debería estar manifestando a qué se parece manifestar a qué se parece la vida del reino de Dios a qué se parece escuchaba Jenny Martín Lucas y Mauricio y Adela a qué se parece lo que ustedes han visto bueno algunos pueden decir yo estuve en Chaco en el Impenetrable puede parecerse yo estuve en Formosa allí con los Huichí estuve allí puede parecerse pero no hay como como poder estar en el lugar y ver no es cierto ahora a qué se parece la iglesia Romano 14 17 porque el reino de Dios no es comida no es bebida sino justicia paz gozo en el Espíritu Santo a qué se parece la vida del reino de Dios a qué se parece el reino de Dios en nuestra vida la iglesia manifiesta en tiempo real lo que es una verdadera obra consumada de Cristo en nosotros a qué se está pareciendo la vida cómo podríamos decir a qué se parece el reino de Dios esto tiene que ver con muchas cosas pero yo creo que es importante que podamos entender que seamos la iglesia expresa el reino y la palabra reino la palabra reino es gobierno de Dios en nuestra vida la palabra de Dios nos habla del reino entonces tenemos que entender en nosotros para ir terminando y no quiero desarrollar porque es largo todo esto pero sé que me llevaría mucho tiempo pero es poder entender por el Espíritu la vida de Dios tiene forma la vida de Dios tiene valores la vida de Dios tiene comunión unos con otros y la iglesia podríamos decir como laboratorio muestra esta realidad al mundo donde el Señor gobierna nuestras vidas donde el Señor gobierna en nuestro corazón donde el Señor es Señor no solamente un domingo sino es Señor toda nuestra vida mira Gálatas 3.28 dice ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo el profeta Jonathan usó esta palabra y la verdad que ahora me estoy acordando dice que el reino de Dios es justicia es paz y es gozo tres cosas que no hay en el mundo justicia paz y gozo pero el reino es eso el reino de Dios no tiene que ver con comida el reino de Dios tiene que ver con justicia el reino de Dios tiene que ver con el gozo de la vida tiene que ver con paz en el Espíritu Santo tres cosas que realmente hoy en el mundo no hay justicia no hay paz y que más y menos hay gozo y eso es lo que debería ser o lo que es la iglesia del Señor que es una fuente de justicia que la fuente es la justicia que la fuente es el gozo y que la fuente es paz todas esas tres cosas es Cristo mismo creciendo en nosotros entonces nosotros fuimos equipados por medio de la vida de Dios por eso terminé que nosotros somos digo empecé diciendo porque en Él vivimos en Él vivimos en Él nos movemos y en Él somos fuera de Él no hay nada quiero que te pongas de pie